Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fliaday Facility, en un servidor público, había una persona, creo que el nivel 1 que ya estaba aquí dentro, el resto se ha unido después Así que puede llegar a ser una partida bastante interesante, veremos que tal, yo de momento he salido en un lugar con ordenador Todo perfecto Vale, que es lo que está pasando, te vienes conmigo o como, quien es la bestia, quien la ha tocado Porque no tengo mucho, no, porque mundo cruel Y porque me viene ahora a mi la otra persona, está ahí, viene, no, esto ya empieza muy mal Esto ya empieza muy, o sea, en lugar de ir a por la persona que está en el ordenador todavía, porque yo me he ido bastante antes Viene a por mí Para flipar Yo de verdad que termino flipando mucho con las situaciones que acabo viviendo Y claro, si hay alguien aquí, la bestia, no se va a acabar yendo en ningún momento Y al final, pues nada Vale, 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 perfecto, ahí está, muchas gracias Marchémonos de aquí, por favor, porque esto va a empezar a ser medio complicado Listo No, 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 que, que he hecho, me he quedado atascada Dios mío Y en lugar de volver a ir a por la persona que estaba tirada, me vuelve a encapsular a mí No, Alex, dime que me odias y esas cosas, que se yo Tremendo Estoy flipando muy fuertemente de la situación ahora mismo, ¿qué quiere que te diga? No entiendo nada, o sea, ¿qué clase de obsesión tiene la bestia conmigo? Vale, no puedo salvar Me acabo de librar de una que no, vamos, no me la he creído ni yo, básicamente Vale, ¿vas por ahí? Vale Voy a quedarme aquí como, hola Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola Ay, hola, hola, hola Ay, hola, 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 hola Pero es que sigue detrás de mí, si es otro no va Es que si es otra persona, no va a traer a esa persona y si soy yo, si viene detrás mía ¿Qué le pasa? Esto es absurdo Madre mía de mi corazón bendito Voy a intentar llegar lo más lejos posible Creo que no le va a dar tiempo a encapsularme Creo, no estoy segura Vale, perfecto, perfecto, perfecto Me voy por el huequito, me voy por el huequito Ahí está Ya Vale, lo que no puedo ahora es salvar a mi compañera bajo ninguna circunstancia Porque no llego No, no llego, no llego Lo siento mucho, pero es que se ha complicado un montón todo esto Pero bueno, ya no... No, hombre, no Mira, me la lleva al otro lado Va a venir por aquí, obviamente No estamos nadie Vuelve al otro lugar Vamos a ver si con algo de suerte Podemos hacer así, pasar por aquí Y que la salven, menos mal, oye Ya podemos estar un rato de tranquis Ni un ordenador Hemos conseguido hackear Y hemos perdido un compañero La mitad de la vida de otro Y yo, pues, un tercio de vida También he perdido Madre mía del amor Hermoso, impresionante esto Pero, a ver Ha sido raro ¿Qué queréis que queréis que os diga? Yo no sé si es sensación mía Porque muchas veces uno tiene sensaciones con uno mismo Que luego a lo mejor lo ve desde fuera Y no es tanto Pero es que Digo Si un compañero está aquí hackeando Y yo ya estoy aquí ¿Por qué en lugar de venir a por este Que seguro lo pide al 100% Se arriesga a ir a por mí Que a lo mejor me pierde? Es que es raro ¿Por qué viene a por mí? Luego A cualquiera Le dale en capsula Le dale en capsula Si viene a por mí Ay, Dios mío Que me ha golpeado y todo Pero, ¿cómo ha pasado tan rápido la ventana? No, pero esta bestia es muy rara ¿Qué queréis que te diga? Por lo menos he conseguido Mira Voy a terminar de hackear esto Voy a pasar de la puerta Porque si no No me va a dar tiempo Entre unas cosas y otras Y ahora que tenga Que abrir las puertas de vuelta ¡No las quiero! Ay, ay, ay No sé si meterme en un baño O esperar directamente Vale, vale, vale Hay alguien Mira Acaba de cerrar esta puerta Porque ha pillado a alguien Creo que me ha parecido Ver a alguien tirado en el suelo No estoy segura Igual vamos a A hackear Ya sabía yo Me había aparecido Lo que digo No la estoy encontrando No está encapsulando ¿Qué está pasando aquí? Igual creo que estamos cerca Ah, no Pensaba que estaba aquí Bueno, igual Si estamos cerca Vale No sé dónde habrá ido La otra pobre persona No Le volvió a dar ¿Cómo me da a través de la pared? Es que no Gente De verdad O sea Intentad Dejar De usar Los bugs Del juego ¿Por qué intentáis Golpear a través De la pared Siempre Constantemente Para ganar Sí o sí Si hay una pared No golpeéis A propósito Para Es que no lo entiendo De verdad Es tremendo Esto Es imposible Vale Ha conseguido salvarme ¿Por qué no puedo verme? Ah, porque le estaba dando Una tecla que no era Es que le da la pared Para golpear Sí o sí A la persona Madre mía ¿Cuántos sufrimientos Veo yo aquí? ¡Uy! No, 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 no No sé por dónde está Pero demasiado cerca de mí No Venga, hombre Venga, hombre No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta la idea Vale Ay, 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 ay Tengo esta escapatoria Menos mal Vale No me quedo encerrada Iba a ir por el otro lado Y de repente Se da la vuelta Ay, por favor Qué nerviosa Me está poniendo esta bestia Nivel 121 Lo que yo te diga Es 1498 Madre mía Del amor hermoso O sea, se sale Cielo la puerta Porque siento que va a venir Como Y otra vez vuelve Es que es imposible Es imposible Siempre está ahí Cuando van a salvar a la persona Ay, Dios mío Vale, vale, vale Viene de vuelta Viene de vuelta Viene de vuelta Conseguimos marcharnos Afortunadamente No sé ni cómo Yo ya me quiero ir de aquí Y nos quedan Tres ordenadores Por hackear Esto va a ser imposible ¿Cómo salvo yo ahora? ¿Cómo arriesgo La poca vida que me queda Para que me muera? Mira, mira Y es que siempre Vuelve al mismo lugar Mira, mira, mira Mira Vamos, vamos Vamos, vamos Corran insensatas ¿Dónde está? No sé si debería dejar Esa puerta abierta O ya cerrarla Y sellarla Para siempre Vale, está viniendo No, está viniendo La bestia detrás Mejor Hacemos esto ¿Dónde se ha ido? No lo sé No tengo ni idea De dónde esté Mi máxima preocupación Es que entre por aquí Porque si viene por cualquier otra Está demasiado cerca La puerta Como para Que me pille Pero si viene por esta Y viene encima Corriendo Que es de esas Típicas bestias Mírala, mírala, mírala Va a ser difícil No lo siguiente Voy para el otro lado Porque va a ir por ahí De cajón Creo yo A ver ¿Qué ocurre? ¿Dónde está? No lo sé Es que no sé Si la estoy viendo ¿No? Me lo estoy inventando Todo ya Vale ¿Me vio? No sé si me vio Voy a abrir La puerta de vuelta Y vamos a intentar Quitar sobre todo La pantalla roja Que esa puede traer Demasiada Información A la bestia Ahí no No te lo creo Qué mala suerte Cuando por una vez Conseguimos estar Medianamente tranquilos Consigue golpear A una compañera Vale, vale La han salvado La han salvado La han salvado La han salvado ¡Ay! ¡Que cierro la puerta! ¡Maldita sea! Pues nada Yo ya estoy muerta Obviamente Esto es crónicas De una muerte anunciada Está claro Ya no les da tiempo Deberían de estar muy cerca Para poder salvarme Cosa que no lo están Si acaban de salvar En el otro lado Obviamente Pero es que es imposible Es que no comprendo La situación A mí me parece estupendo Cuando a una persona Se le da bien Pero es que Una cosa es que se le ve bien Y otra Es que Es muy raro Todo ¿Sabes dónde está La gente En todo momento? O sea Te hace el Ir por aquí Pero de repente Te das la vuelta Y aparece por ahí Siempre que alguien Va a salvar Por más que se haya marchado Está en el lugar Donde salvan Justo en el momento Luego viene a por mí Todo el rato Siento yo Hay más gente Yo Eh Le golpea a varios Yo Es raro ¿No? La situación Me lo parece a mí Me ha resultado imposible Conseguir sobrevivir Vale Están los dos juntos ¿De dónde está la bestia? ¿Llegáis? 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 Sí Sí que llegáis A abrir la puerta Menos mal Por favor Terrible partida De verdad Ha sido una cosa Asombrosa Lo que Acaba de ocurrir Aquí ¿No? Aparte Teníamos a una persona De nivel 2 Que capaz Y no sabía jugar muy bien Entonces es un poco Menos de Ventaja Que tenemos Pero es que aún así Todo ha sido Demasiado raro Bajo mi punto de vista No sé A lo mejor Hay otra explicación Pero que yo En este momento No la veo Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Obviamente No siempre nos puede salir Todo demasiado bien Lo que pasa que Ni demasiado bien Ni demasiado mal Un término intermedio Pero bueno Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!